... Han transcurrido 18 horas que desde la República de Chile hemos ofrecido noticias, comentarios y música con el buen propósito de entretenerles e informarles Radios Agricultura CB57 Onda Larga XQB8 Frecuencia Modulada 92.1 MHz C963 Onda Corta en la banda de 31 metros de Santiago CB98 Onda Larga XQB46 Frecuencia Modulada 106.3 MHz de Valparaíso Y CD120 Onda Larga Y XQB11 100.5 MHz de Los Ángeles Chile Están afiliadas a la Asociación de Radiodifusoras de Chile Archie Y su propietaria legal es Publicaciones y Difusión Limitada Su presidente es Don Sergio Romero Pizarro Gerente General Don Mario Conca Rosende Director responsable es el jefe del departamento de prensa de las emisoras de la capital Don Patricio Montmarchand Con domicilio en Santiago Calle Manuel Rodríguez 15 Si nuestra programación ha sido del agrado de ustedes Les invitamos luego a las 6 horas a un nuevo día de labores Su correspondencia pueden dirigir la casilla 40 de Santiago Chile Hasta pronto Y muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video